Ya estamos de nueva cuenta aquí en Por la Libre este programa tan fantástico y maravilloso que les aseguro que aquí todos sus sueños serán realidad y como ya saben tenemos esta persona siempre fiel, siempre confiable Siempre Criticona, Lizeth Sepúlveda Muchas gracias Cris, pero eso de Criticona no es cierto yo no me ando levantando falsos, solamente soy observadora así como que por cierto se planeara como que no te va tan bien que si andas muy despeinado, ¿qué pasó oye? Ya Liz, ya no me regañes, déjame ser como yo soy, libre y bueno, como ya saben pues desde hace varios programas perdimos a nuestro tercer conductor pero ya estamos ahí moviendo todo para encontrarlo aquí en Por la Libre estamos poniendo todo lo que estamos buscando en alguien por si ustedes conocen a otra persona o ustedes mismos quieren ser que traiga todo el flow pues para que se animen también tenemos ahorita, perdón, el que nos está acompañando nuestro tercer integrante de este programa Isaia Ayala, que viene desde Santiago Así es Cris, aquí venimos desde Santiago, Nuevo León con todo el flow, representando a toda la gente de mi barrio Oye, una pregunta, ¿cómo te viniste desde allá, desde Santiago? Pues me intenté venir en Burrito pero me vine en los transportes ejecutivos Ah no, ¿y si llegan hasta allá? Sí, muy rápido, muy cómodo así, con clima y todo Muy bien, muy bien Y no se pierdan Radio Bros todos los miércoles en punto a las 8 de la noche en vivo en la página que está apareciendo aquí abajo y pues sí, concuerdo con Liz, andas un poco despeinado Uy, sí me empeiné, en serio pero pues ya la otra prometo empeñarme más y ponerme gel y todo Van a ver Y bueno, pero ya dejen de criticarme y mejor vamos a ver qué ha estado pasando con el planeta en esto que es qué pasa con el mundo Pues iniciando con las noticias pues fíjense que allá en Suecia acaban de aprobar un nuevo horario en la jornada laboral y pues ahora en vez de como todos los demás países que son de 8 a 12 horas allá solamente van a trabajar 6 horas los malvados y aquí seguiremos como govines trabajando casi hasta las 24 horas ¿Cómo la ven? Pero pues hay mucha gente como Isai que ni siquiera vive en Suecia y como quiera trabaja 6 horas o menos Ah, claro, pero pues digo yo porque pues soy yo ¿Yo? No, no, yo digo que está mejor, ¿no? porque pues a lo mejor trabajan más rápido y rinden más no sé, o por qué lo pusieron Pues bueno, yo lo que leo de repente por ahí pues se dice que hay mucha más eficiencia, perdón porque pues nada más se concentra en las 6 horas ahí y no como típico en las oficinas que estás ahí 8 horas pero la mitad del tiempo estás en Facebook 2 horas de comida y demás así que pues bueno, qué padre, ¿no? Ojalá que se pudiera aquí también Gracias Y bueno, ¿cuál es más noticias? Bueno, ahí en Estados Unidos un gamer que así se le llaman a estas personas que les gusta jugar mucho videojuegos y que por lo regular son buenas en esto Bueno, este hombre de 45 años rastreó hasta encontrar a un usuario que le ganaba siempre en Call of Duty Pero da la sorpresa que cuando lo encuentra este usuario tiene solamente 13 años y de igual forma pues le dio sus buenos golpecillos como ven A lo mejor dice que querían aventar una partida en vivo y tú no puedes saber eso A mí se me hace que no le dio coraje que le ganara le dio coraje que era menor que él y jugaba mejor Bueno, no sé, ¿no? Pues bueno, bueno, según bueno, no sabía que tenía 13 años hasta que lo vio en vivo Pero llegó y lo golpeó Y lo golpeó A ese chiquito Ok Muy bien Muy bien Allá en Estados Unidos un doctor salvó a un bebé prematuro y 30 años después este bebé se hizo paramédico este hombre llamado Cris Luego al doctor que lo había salvado hace tiempo pues resulta que se accidentó y Cris fue el que lo rescató él también hizo que sobreviviera el doctor ¿Cómo la ven? Yo opino que deberían de tratarme muy bien porque puedo ser yo el que lo salve después Sí, se llama Cris de hecho es cierto No sé, ¿no es tu Cris? Si se llama Cris no creo que sea tan buen paramédico No, ¿verdad? O a lo mejor no se arregla muy bien no se pena Vamos a ver la siguiente noticia, Liz Pero traen casco, ¿no? Algo así ¿Casco? ¿Los paramédicos? Bueno, no sé ¿Los policías? Vamos a ver la siguiente noticia, Liz Ok Bueno Bueno Siguiendo en Estados Unidos pues allá en Carolina del Norte vivieron un tiempo de muchísimas lluvias así horrible y pues tanto así que los ataúdes del cementerio se empezaron a flotar entonces tú salías de la casa y veías ataúdes flotando por todos lados Pero, o sea, ¿cómo? ¿Se inundó toda la colonia? Sí, o sea, hubo tantas inundaciones obviamente se inundó y se empezaron a salir todos los ataúdes o sea, así flotando Bueno, ya dejando de lado todo esto que casi hay un apocalipsis zombi allá en Carolina del Sur ¿Qué tal si vamos con nuestro compañero Isaii que nos tiene una reflexión por ahí? Isaii, ¿qué nos traes ahora? Así es, Cris Después de ver todos los programas de Por la Libre como todo un fan que soy me di cuenta que no hacían buenas preguntas entonces me puse a pensar ¿Qué está pasando con la humanidad? Entonces escribí un mensaje y se los quiero compartir este día Hace 14 billones de años se creó el universo Partículas voladoras de pictoplasma viajaron y formaron las galaxias y de las galaxias los planetas y de los planetas las constelaciones y así 14 millones de años de evolución células que se fueron multiplicando dividiendo hasta que un hombre y una mujer se encontraron y te crearon a ti ¡Qué total desperdicio! Esos palabras me llegaron No sé, no puedo ni hablar ¡Qué gran mensaje! Isaii Tu mensaje fue muy reflexivo Acabas de cambiar mi vida Sabes que desde mañana voy a cambiar todo me voy a ir directo al gimnasio Que bueno porque te hace falta Pero bueno Pero bueno mejor vamos a ver qué hizo Pedro en el concierto de Kevin Roldán por si andaban con el pendiente Yo soy Pedro Martínez Se llegó el día estamos aquí en el concierto de Kevin Roldán por La Libre Vamos aquí con estas chicas que se estaban tomando un selfie y pues yo también quiero salir Amigas ¿Cómo se la están pasando? Bien ¿Ya esperan con haces que salga Kevin Roldán? Sí ¿Y qué marían a mí si yo fuera Kevin Roldán? Ay, yo me salía ¿Y por qué no me salían? ¿Por qué me salían? Ah, ok Ok ¿Estoy guapo? Gracias, gracias Este Pues vamos a tomarnos un selfie, ¿no? Dale, dale, dale ¿Por qué? Listo, listo Gracias Estamos aquí con GS Acaba de bajar el escenario ¿Cómo te sientes? Bueno, muy bien Muy buena vibra aquí Ahí como quieras detallitos pero estuvo muy bien para ser la primera Sí Excelente, excelente Cuéntanos uno de tus éxitos ¿Cómo se llama? Sí, bueno, mira ahorita está mi primer sencillo que se llama Ella me pide y lo pueden estar encontrando en la radio lo pueden pedir ya está disponible en EXA 97.3 Claro que sí y en las redes sociales pues me buscan como GS este y en YouTube igual todo Ella me pide Venga Ya está, ya está Muchas gracias hermano que eso es lo mejor Y éxito Vamos aquí con esta pareja que vienen a perrear entre ellos ¿Son novios? Hermanos Hermanos Ah, son hermanos Que enfermos Que enfermos No se crean ¿Cómo se la están pasando? Muy chido Esperando con ansia a Kevin Roldán Claro Claro Pues es lo bueno de la noche cántenme una canción ¿Dónde es él? A ver, Ana Espera, se o qué Te necesito aquí No lo quiero estar, Monti Mira Una noche más conmigo Muy bien, muy bien Espera y se la sigan pasando chido y diviértanse Va, ahora estamos aquí con Mauri y Naya acaba de bajar el escenario ¿Cómo estuvo esto? Muy bien La verdad me esperaba que no gritaban tanto pero gritaron mucho y eso me agradó Si, eso te agradó ¿Y le echaste un ojo a alguna chava o qué onda? Siempre, siempre a todas Nada No, ya eso ya quedó en el pasado Ya es más serio trabajo, me bajo y ya si al final after party con muchachas pues está bien Está bien, está bien ¿Y qué es lo más loco que ha hecho un afán por ti? Ah, pues llorar como locas en pues estoy en una tienda o algo y comprando ropa o así y llega una chava y empieza a llorar y su mamá empieza a llorar y está muy loco Sí ¿Y qué le dirías a Dios por esta oportunidad que te ha dado? ¿A quién? A Dios Ah, pues muchas gracias y también a todo el equipo de AMD Music México y pues espero que vengan eventos o sea, más eventos en este año el que viene y echarle ganas Bueno, que muchas gracias y éxito hermano Vale, vamos a ir con esta señora que no sé qué hace aquí Este... Hola señora ¿Cómo está? Mi GP ¿Cuántos años tiene? Eh, 33 ¿33? ¿Y qué está haciendo aquí? Vine a cuidar a mis hijas Ah, no, yo pensé que... Yo pensé que había confundido el concierto de Kairosla que uno de Juanes o no sé yo pensé La verdad me sé algunas canciones porque acá mis hijas las tienen todos los días pero aquí estoy acompañándolas A ver, cánteme una cánteme una Pues... No A ver, una de Juanes la de la camisa negra No me la sé No se la sabe A ver, una de Juan Gabriel Tampoco Uuuu Bueno Cuídalas muy bien porque pues ando recio yo Bien, estamos aquí con estos chavos que estaban trabajando en el escenario Y ellos son Y yo Y yo Yo soy Miltoner Miltoner Zahid Villarreal Zahid Villarreal Y Kevin Barrientos Ok, chicos ¿Cómo se la pasaron en el escenario? Muy chido Todo el apoyo a la gente bien prendida toda la gente en todo momento Perfecto Eh, se me hizo muy chido la verdad La gente nos apoyó pues bien, bien, bien duro y bien contentos la verdad Muy, muy, muy chido Gracias Claro, pues agradecidos que te doy el apoyo aquí a las personas que vienen a ver a Kevin Roldán Pues la verdad bien prendidos Agradecidos con Dios y con todas las oportunidades que nos ha dado Increíble el público el día de hoy estuvo muy prendido la verdad Baba, ¿y ustedes son todo un grupo juntos o son diferentes o qué onda? Sí, pues el concepto que ahorita presentamos fue mi concepto de DJ Young y ellos son mis amigos los invité y ya, ya somos un grupo todos estamos siempre un negro Baba, entonces todo va para arriba va para arriba con todo Sí, sí, sí Ya está ¿Y aquí no les tiran carro ustedes por acá? Sí Sí, sí Ah, bueno ya quedó bueno esto fue todo muchas gracias vatos Bueno, estamos aquí con Finicio acá de bajar al escenario ¿Cómo te sientes? Al 100 hermano dando el 100 al escenario y pues bajando muy contento pusimos a bailar a la gente y pues eso me me causa felicidad del planeta Sí, sí, sí entiendo entonces tú sigues improvisando Pues mira ahorita traemos un nuevo proyecto Finicio es pues siempre me van a conocer así ¿no? va a ser como que mi cruz ahorita mi seudónimo es H de Ajuria estamos cantando género urbano y pues buscamos jugar en todas las discotecas y hacer mover el buri a las mamis ¿no? tratando de dar alegría felicidad buena música y un buen perreo a la gente más que nada Sí, sí lo perreo es lo bueno lo perreo es lo bueno este no sé si te podrías aventar una una improvisación para Por la Libre ¿Para Por la Libre? Ok ya sabes que yo no soy un fan aquí canté en el concierto de Kevin Roldán así ya sabes suelto balas de alto calibre a H de Ajuria mandando saludos a Por la Libre perros Venga, venga gracias Bato muchas gracias de solo mejor Bato Gracias hermano muy amable Ok bueno esto es todo por hoy pero eso me tocaba a mí ¿Tú te quieres we? ¿Tú no lo armaste we? Vete aquí Bueno chicas esto fue todo por hoy reportando de Por la Libre Bueno este fue todo el programa de Por la Libre espero les haya gustado no olviden darle like compartir todo lo que ustedes quieran comentar Pues muchas gracias a todos por estar aquí nuestro público hermoso otra vez un aplauso por nuestro público tan bello tan fashion con ese peinado total y pues bueno también gracias a Isai muchas gracias por venir ahora a nuestro programa No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y pues les quiero recordar que escuchen Radio Bros no Mario Bros Radio Bros todos los miércoles a las 8pm por Spreaker.com diagonal Radio Bros MX Bueno y esto fue todo aquí en Por la Libre Ready ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.